Está mejor, pero dolorido, y eso es una señal que mejor sería pararlo porque no puede jugar al no estar al 100%, faltan algunas horas y vamos a seguir evaluando porque viajamos mañana, le confiaron a este diario desde 6 a cuando terminó el entrenamiento matinal, horas después lo descartarían además River visita al Inter de D'Alessandro en Brasil la sub. 17 de Aymar y una prueba de fuego con Paraguay Lo cierto es que Armani se entrenó de manera diferenciada y tras los estudios de la tarde se decidirá qué hacer aunque es muy probable que se pierda al menos los dos partidos que se vienen ante Inter y Tigre el domingo en el final de la Superliga en el Monumental. Confirmada la baja de Armani su lugar será ocupado por Germán Lux que solamente jugó un partido en lo que va del año ante Patronato por la Superliga cuando River perdió el tercer partido consecutivo del año. Al banco irá Enrique Boloña. En vez por otro lado el resto del plantel de Gallardo se entrenó esta mañana en el River Camp. Fueron dos grupos con tareas livianas para los que jugaron el domingo y el resto hizo ejercicios físicos con pelota en espacios reducidos de cara al viaje a Brasil de mañana a la tarde en vuelo charter. Del equipo titular para el partido de la Copa del miércoles se esperan los regresos de Javier Pinola que no jugó ayer por estar suspendido, de Gonzalo Montiel que fue cuidado por el entrenador tras haber jugado los dos amistosos de la selección nacional en la fecha FIFA y de Fabrizio Angileri que está habilitado para jugar la Copa Libertadores. De este modo los 11 para enfrentar a Inter el miércoles desde las 7 y 10 de la tarde podrían ser Lux, Montiel, Lucas Martínez, Cuarta, Pinola y Angileri, Encho Pérez, Leonardo Poncio, Bruno Succulini e Igancio Fernández, Lucas Prato y Rafael Borré. River sumó dos empates en lo que las primeras dos fechas del grupo ante Alianza Lima de visitante 1 a 1 y frente a palestino. De local 0 a 0, mientras que el Inter donde juega Andrés de Alessandro superó a los otros dos rivales del grupo por 1 a 0. Los 8 partidos in Armani Huracán 1 River 0 Superliga 13 de septiembre de 2018 River 2 Platense 0 Copa Argentina 22 de julio de 2018 River 7 Central Norte 0 Copa Argentina 20 de octubre de 2018 Colón 1 River 0 Superliga 3 de noviembre de 2018. Estudiantes 1 River 0 Superliga 3 de diciembre de 2018 River 3 Gimnasia y Esgrima La Plata 1 Superliga 22 de diciembre de 2018 River 4 Kashima Antler 0 Mundial de Clubes 27 de enero de 2019 River 1 Patronato 3 Superliga 27 de enero de 2019.